Vale, pues bueno, se supone que ya con esta partidita Se supone que con esta partida ya me estarán asignando lo que es el rango Ok Este, ¿sabes qué? Ya agarraron ahí, ok, perfecto Pues igual le podemos agarrar al Thatcher Digo, por lo menos para llevar algo O en todo caso de que nos lleguemos a topar con algún inhibidor o algo Pues bueno, igual ya el Thatcher puede funcionar No me gusta la idea, pero si es que tampoco nadie se llegó al Thatcher Entonces, pues bueno ¿Qué podemos hacer? Vale Vale, 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 vale Vamos por acá, vamos a dejar el drone, de hecho lo vamos a dejar aquí De hecho, tengo planeado entrar con ellos Tengo planeado entrar con ellos por la simple y sencilla razón de que yo traigo a lo que es el Thatcher Y tengo que estar con ellos en todo caso de que pongan mute Que es precisamente lo que estoy viendo ahí Que pusieron lo que es el mute Así de que, pues bueno, supuestamente el mexican, güey Y hable inglés de Wattapack Vale, 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 vale Deja que este güey avance, güey, porque No sé por qué, pero presentía que eso iba a pasar Precisamente Precisamente no sé por qué presentía que eso iba a pasar Entonces, pues bueno Vale, 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 vale Vale, 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 vale Entramos por acá No sé por qué pero escucho a alguien por aquí donde se va a meter precisamente la Ivana Vale, vale, vale Vale, vale O sea, el compi El, el... El CEDAX está en nuestras manos Localizaron la bomba Vale Pues espero que el compi La verdad es que el compi me gustaría que el compi me estuviera cubriendo Pero creo que no lo va a hacer Creo que el compi no lo va a hacer, entonces Vale Bueno, pues Dudo mucho que podamos ganar esta partida Por el simple hecho de que los compas están super manquísimos O sea, el compa en vez de cubrirme Por la parte de arriba, güey, se bajó Eso es, o sea, digo No lo puedo creer, en fin Pero bueno Vale, pues vamos a ir igualmente a la bandería Es que el compi también, o sea, a ver O sea, es que, es que De verdad que a veces no entiendo por qué hacen las cosas, pero O sea, a ver El compa que traía la Ivana Era para que hubiera podido abrir O sea, yo no sé para qué se pasó de ese lado lo que es Ivana Si pudo haber abierto Lo que era el hatch precisamente Bueno, pudo haber abierto lo que eran los Black Mirror Entonces no lo hizo Y prefirió irse a dar la vuelta Y no se acerque tanta cosa Y todo, pues, valió gorro, ¿no? Entonces Vale, voy a reforzar primeramente esto Porque si no luego viene cualquier tonto Luego viene cualquier tonto Y refuerza lo que no debe reforzar Entonces, pues bueno Vale, ponemos esto Vale, perfecto No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues si te quitas, cabrón Quítate ¿Para qué vas a gastar tu C4, carnal? Ay, compadre En fin Vale Hay que poner No, mira Y no reforzaron acá atrás, güey Y no reforzaron aquí atrás, güey Ven, mira No reforzaron ahí O sea, ¿cómo es posible? No lo puedo creer, güey Que no hayan reforzado ahí, güey O sea, de hecho En cualquier momento Nos van a abrir acá De este lado Ay, demonios Ay, 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 ay De hecho, creo que todos vienen por allá De hecho, creo que todos vienen por allá De la principal Espero que no me arrojen Es que, es que A ver De hecho, ni siquiera O sea, de hecho Ni siquiera trajeron O sea, de hecho Ni siquiera trajeron Un Jagger, güey No lo puedo creer, güey O sea, de hecho Ni siquiera trajeron Un Jagger, güey Estoy confiando demasiado En mi compañero Que me está cubriendo La espalda Estoy confiando Demasiado en él Vale, no me quiero arriesgar Tanto No me quiero arriesgar Tanto Porque de alguna De cualquier manera Vale, se ha tocado También lo alcancé a tocar No lo puedo creer No lo puedo creer Alguien Ya me abrieron La mira Vale, buenísima 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 Vale Buenísima, eh Muy, muy buena Uh Estuvo complicadilla Estuvo complicadilla Pero bueno Pues bueno Yo creo que voy a aparecer Por acá De este lado Porque lo más seguro Este Lo más seguro Es de que Lo más seguro Es de que Vayan ahí Al cuarto de habitación Y yo creo que Ahora sí me voy a poner Lo que es la mira larga Yo creo que ahora sí Me voy a poner Lo que es la mira larga La co Ay Dios, Dios, Dios Debemos localizar Una bomba Dios, Dios, Dios Dios Vale, vale, vale Y sí Efectivamente Vale Pues bueno Voy a llevar mi drone Para allá Que lo más seguro Es de que Quieren hacer un spawn kill Como el de hace rato Que el compa se comió Por tonto Vale El compi se comió El spawn kill Por tonto Así es de que Pues bueno Vale 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 Vale, vale, vale 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 Hay que tener Hay que tener cuidado Con lo de allá Vale, vale, vale Vale O sea El termita El termita Es el que trae El sedax O sea Termita Es el que trae El sedax Güey Y lamentablemente Y lamentablemente Está del otro lado Como siempre Suele pasar A ver El sedax Ya no está En nuestras manos El sedax Está en nuestras manos Y precisamente Esa es la situación Vale Perfecto Muy buena Muy buena Le alcancé Le alcancé A disparar La alcancé A disparar Le alcancé A disparar Y lo único Que nunca me ha gustado De la sacoc Lo que no me gusta De la sacoc Es de que precisamente Te tardas más En apuntar Que con una mira corta Entonces Está un poquito Medio complicado Ese rollo Voy a agarrar A Valky Precisamente Para ver si Por cualquier cosa La verdad Es de que De repente Me saca de onda De repente Me saca de onda Porque según esto Le pusieron un montón De fuerza Y aún así La cámara No llega O sea Por Dios La cámara No llega ¿Sabes qué? Bueno Voy a llevar A la Valky Voy a llevar A Jagger Nadie se lleva A Jagger Jagger es primordial Wey En las malditas Igualadas Jagger es primordial O sea Yo no sé Como para qué carajo Se llevaron Un maldito Yo no sé Como para qué carajo Se llevaron Un estúpido Este ¿Cómo se llama? Un estúpido Bandit La verdad Yo no sé Como para qué carajo Se llevaron Un bandit Sinceramente Pero bueno En fin Vale Reforzamos Esta parte De aquí Vale Hay que reforzar Esto Que lo más seguro Que lo más seguro Es de que haya ¿Cómo se llama? Twitch Lo más seguro Lo más seguro Es de que haya Twitch Así es de que Pues bueno Vamos a agarrar Espero que no me disparen Ahorita No me vayan a querer Aplicar la que yo Wey Ahorita me matan Antes de Comenzar la partida O antes de empezar La partida Vale Y pues Ponemos Una aquí Vale 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 De hecho No me gusta Quedarme En esta zona De hecho No me gusta Quedarme en esa zona Precisamente Por eso Madre mía Que casi No lo puedo creer Wey No lo puedo creer En serio Que tonto eres Brother Pero que tonto eres Wey Vale Muy buena No La cámara Es que hay que ser tonto Wey Hay que ser muy Muy tonto Wey Están plantando No lo puedo creer Wey En serio No lo puedo creer Chicos En serio O sea No lo puedo creer Es que hay que ser Hay que ser muy tonto Brother Hay que ser muy Muy tonto La verdad Hay que ser muy tonto Es que hay que ser Muy tonto Brother Pero bueno En fin Vale Pues La verdad Lo veo Un poquito complicado Nada más Ese wey Del tal feto Me suena el nombre Ese wey Del tal feto Me suena el nombre Vale Pues Me quería llevar Precisamente Al sledge La verdad Es que no lo sé Yo creo que voy a llevar A esta Yo creo que voy a llevar A nomad Es que A ver Mira Se vuelve a llevar Es que No entiendo En serio O sea A ver Te vuelves a llevar El maldito sedax Y te vas Hasta el otro Maldito lado del mapa O sea Brother Es que hay que ser Tonto hermano Hay que ser Tonto O sea De verdad O sea Hay que ser Muy muy tonto Para hacer eso Yo quiero el sedax Pero me voy Al otro lado Del mapa O sea Por dios Hay que ser Muy 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 tonto Hay que ser muy tonto Vale Están en la parte De allá arriba Así de que Pues bueno Voy a salir Otra vez Por acá Vale 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 Ok A ver Vamos a ver Vale Parece ser Que no hay nadie Pero ¿Es en serio? Voy a dejar aquí El drone Precisamente Para ver Vale 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 Y tengo que tener Un poco de cuidado Porque como ya se las apliqué Una vez por aquí Como No lo puedo creer Es que este güey Es el más manco Del equipo Siempre me equivoco De botón O sea Siempre me equivoco De botón No lo puedo creer En serio Es que yo no sé Qué carajos Van a hacer Allí al otro lado Neta Yo no sé Qué carajo Van a hacer Al otro lado En serio No Ay no Vamos a mover 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 Es que yo no se que, ay compadres, es que de verdad wey, de verdad, de verdad Es que no mames wey, están bien, bien manquísimos estos brothers wey, la neta wey, están super manquísimos estos brothers wey La verdad están super manquísimos wey Ay pues yo creo que me van a dar, de hecho son Siete victorias y, no, seis victorias y cuatro derrotas chicos, con esta wey Seis victorias, cuatro derrotas, pues yo creo que si alcanzo el oro, pero me hubiera gustado por lo menos quedar un poco cerca del platino, sinceramente Sinceramente me hubiera gustado quedar cerca del platino La verdad En fin Cuando te toca un equipo tonto, te toca un equipo tonto Y ni modo, no puedes hacer nada carnal No puedes hacer absolutamente nada O sea, ni siquiera le doy wey, de la pincha adrenalina que traigo en las manos O sea, ni siquiera le puedo dar al drone de la maldita adrenalina que traigo en las manos Vale Es que no se donde poner la otra A ver si lo voy a poner aquí Y mira, otra vez nos reforzaron aquí, mira, ven A ver si no me dan Oye, wey No mames, pinche Rook, me espantó, wey No mames, casi les arrajo un disparo, wey No mames Disparo en la cabeza Fue un gran disparo en la cabeza Y no me lo valió, wey No, no veo por... No alcanzo a ver por mi pata Ven como está bien manco, wey Ven como está bien manco Vale Vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me caga, wey Porque me caga Porque esos weyes Que agarran a la edge, wey La agarran porque saben que la edge, wey No se puede... No lo puedes matar tan fácilmente, wey O sea, se me hacen así como... Mira Y volvemos a lo mismo, wey Y volvemos a lo mismo, wey No mames Ay, no lo puedo creer Pues bueno, chicos Me tocó con un equipo manquísimo Y con un wey que... Yo, fíjate En el directo me habían dicho Que cuál era el agente que odiaba más Y precisamente yo creo que el que odio más es edge Precisamente Porque la gente se me hace... La gente que agarra a edge, wey Se me hace así como que Ay, yo soy súper manco Soy súper manquísimo Y mejor agarro a la edge, wey Mejor Porque así no me matan tan fácil Entonces Se me hacen así como que Súper manquísimo esa gente Pero bueno, en fin Vamos a ver Era de esperarse Sinceramente Era de esperarse Oro 4 No lo puedo creer En fin Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un súper like Se agradece Porque ayuda bastante Y pues si no te has suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente Más adelante Obviamente Próximamente O sea, no sé De Rainbow Six De Rainbow Six Entonces Pues bueno Básicamente Ya era así como que Quitarme el gusanito De poder obtener Lo que es el rango De alguna manera Sé que lo puedo subir A Platino De alguna manera Sé que lo puedo subir A Platino No hay ningún problema Pero La cuestión es De que Pues bueno Siempre me tocan Los equipos Manquísimos La verdad es que Déjenme les digo Que ese Oro 4 La verdad es así como que De alguna manera Dices Oh, genial papi Pero pues bueno En fin chicos Ya se tardó demasiado El gameplay Y hasta aquí lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy El Chavit Y hasta la próxima Bye 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 bye